Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La fiera ha despertado, suma su segundo triunfo de manera consecutiva, anotando además cuatro goles para sumar ocho en los últimos dos encuentros. En esta ocasión dio cuentas del que hasta el fin de semana era el líder del torneo, los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora. Aunque los queretanos tuvieron sus momentos durante el trámite del partido, el cuadro leonés siempre generó esa sensación de peligro y acompañados por la contundencia, es complicado que un equipo pueda pararlos. El encargado de abrir la cuenta fue José Juan Macías, con una gran combinación con el ecuatoriano Ángel Mena, y precisamente Mena fue el encargado de anotar el segundo. Posteriormente Macías de nueva cuenta marcó el tercer tanto y cerró la cuenta para el equipo esmeralda Luis El Chapito Montes. La fiera parece que otra vez alcanzó el nivel similar al que tuvo el torneo pasado, y ahora se encuentra en la sexta posición de la liga, esperando recibir este miércoles en jornada doble a otro de los líderes, Santos de Torreón. El delantero de la fiera, José Juan Macías, está entre los líderes de goleo del campeonato. Hasta el momento suma cinco dianas, y es uno de los delanteros más cotizados de toda la liga mexicana. León ha anunciado su interés de fichar de manera definitiva este elemento, que además tendría futuro promisorio para fichar en Europa. La participación de los Bravos de León terminó este fin de semana en el diamante del Domingo Santana, con una victoria sobre los Leones de Yucatán en el tercer juego de la serie, con una gran actuación de sus aficionados desde las tribunas. Así es, sus aficionados fueron el mejor jugador de esta campaña. En cada uno de los juegos pusieron un sabor diferente a la liga. Sin importar las condiciones del clima o los resultados adversos, siempre mostraron ese gran amor que tienen por el rey de los deportes. Ahora el equipo leonés le resta una serie más por disputar, pero será en el Cuculcán de Mérida ante la novena yucateca, para cerrar de manera definitiva la temporada 2019 de la liga mexicana. Los que regresan a la actividad de esta semana son las Abejas de León, que comenzarán su participación en la temporada 2019 este 20 de septiembre visitando a los Libertadores de Querétaro. El equipo comenzará a reportar en estos días para realizar el trabajo de pretemporada con las incorporaciones de sus nuevos jugadores y también con los regresos que tendrán esta campaña. El coach José Pepo Martínez y su equipo está por llegar y la directiva leonesa confía en que será una buena campaña, donde ya se anunciaron previamente dos duelos de pretemporada. Primero ante los soles de Mexicali el 12 de septiembre y el 14 entre los capitanes de la Ciudad de México. Ambos cotejos en el domo de la feria a las 20 horas. Pues esta fue toda la información con la fiera en lo más alto y aparte actividad de media semana les estaremos informando. Los invitamos a que lean todas las notas en zonafranca.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!